Ana, Ana Cada instrumental, cada bombo caja me es leal Humanidad malcriada, sociedad manoseada por el capital Pero no voy a rapear sobre eso Tenemos muchos vivos que lo empican así que no sea leso Tampoco vengo a cantar de sexo ni nada de eso Solo quiero vomitar mis pensamientos Quiero levitar sobre este instrumental Porque tengo el poder mental de analizar Porque el tiempo es oro y no lo sabemos aprovechar Y es tan claro que más de alguna vez se lamentaron de no hacerlo Pero yo entiendo por qué nadie es perfecto Por lo menos tengo claro mis defectos Me creo con lo real, me importa una mierda el reto Y por eso es que salgo del contexto Escribo de mis textos, no gasto de pretextos Si esta temática salió mirando o el cemento Ahí donde hay historias que jamás fueron contadas Y fueron olvidadas Recuerdos se las lleva el viento Momento de sinceridad ante el papel La tinta escribe poesía Sin ningún fin, no lo hacemos por moneda Porque no nos interesa Pero siempre hay mi internecia Temática más hueca Por eso me mantengo con la mente activa Sin mirada despectiva Ahora veo de lo que quiero y es mi estilo Suena dudo pero es puro sentimiento en el mic O cuando estamos en un freeze Entrenamiento del MC Rap, pasión H2 sincero en el micrófono Checa lo my bro, estoy de vuelta en el cajón Me muero por una línea No te hablo de la droga Me refiero a líneas rítmicas Son líneas rítmicas 2014 en el área Manuel Plaza El nativo está de vuelta en el cajón ¡Suscríbete al canal!